Nada me importa Cuando me venzas De todo mi olvido Cuando no miro Tus lindos ojos Es un martirio Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Si tú supieras Si tú supieras Cuando te tengo Entre mis brazos Entre mis brazos Mucho disfruto De tus caricias Y tus encantos Y tus encantos Nada me importa Lo que me digan Si yo te quiero Si yo te adoro Por eso grito Por eso grito A todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro Por eso grito Que tú eres mi tesoro 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 Como te adoro De tus sugiro Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro De tu